El 8 de marzo llega este año con una delicada situación en la sociedad, tanto en la ciudadanía como entre los partidos políticos. Aspectos como la recién aprobada ley trans o la política ley del sí es sí han generado un ambiente de tensión entre todas las decisiones y desencuentros políticos. Desde el Partido Socialista piden reivindicar este 8 de marzo necesidades como que se reconozca el trabajo de las mujeres, a la vez que la confianza en el trabajo que realizan y en sus capacidades a la hora de ocupar puestos de máxima responsabilidad. Porque en ocasiones hay impedimentos externos que impiden que una mujer pueda alcanzar cotas de poder y por tanto el día 8 de marzo es un día también para empoderar a las mujeres. Por su parte los populares recriminan a la oposición la gestión de la ley del solo sí es sí o el escándalo del exdiputado socialista conocido como caso mediador. Para aquellos que han llegado a proponer hace muy poquito la prohibición de la prostitución y ya habéis visto las juergas que se pegan. Es que es así. Lo único que se les puede exigir el 8 de marzo es que tengan la decencia de pedirle perdón a las mujeres. Barceló pide celebrar este 8 de marzo poniendo en valor lo que une a la sociedad que es la defensa de los derechos de los derechos de las mujeres.